¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 Sinceramente, si no puedo lograr en todos los países latinos, lo que ustedes me han brindado, es esto correcto, todos estos años, no me falta nada, ¿me entiendes? En el aspecto de ser artista, es fenomenal la manera que ustedes me apoyan, la manera que ustedes me miran y me aceptan, eso es el número uno para cualquier artista, ¿me entiendes? Pero nosotros, aunque demostramos mucha fuerza...